Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual nos encontramos aquí en Cubecraft Y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser hacer un sobreviviendo 100 días a Battle Arena ¿Vale? Básicamente para el que no sepa que es el Battle Arena Es una modalidad en la que... Bueno, hay varias modalidades de hecho En las que está el Free For All Y luego está el... Duelos En este caso lo que vamos a hacer va a ser pillar el uno contra uno ¿Vale? Y vamos a estar haciendo 100 duelos Voy a hacer un recuento de cuantas wins y cuantas luces me hago Y vamos a hacer un trato tú y yo Si consigo ganar las 75 wins Me dejas un like y un asustrato Pues vamos para allá Ok, primer duelo calentando motores Let's go Primer duelo con arcos, ¿eh? Vale, perfecto, primer tiro dado Vale Controlando Y ahí está, primer duelo ganado La verdad que ya, este vídeo va a ser más corto de los vídeos, creo Ok, vamos para allá Segundo duelo Ahí tengo al rival Vale Vale, buen tiro Tengo solo 8 flechas Vale Vale Bien Ojo Me ha quiteado Vale, vamos a tratar de matarlo Y ahí está, segundo duelo ganado Este duelo, gente No sé ni dónde está el rival Está ahí Estamos en overpower Nos ha tocado UHC, supongo No sé cuántas flechas tengo No muchas Vale, pues quiere jugar un poquito con habilidad este player No pasa nada Vale Ha tenido bastante suerte Ha tenido bastante suerte O sea Vale Le estamos dando una buena Recordemos que no tenemos lava Se acaba de tomar otra manzana de oro Ya se había tomado una, creo Le hemos recogido la de esto Se ha quemado a sí mismo Y muerto Sí señor Vale Cuarto duelo Botellita de velocidad Botellita de Esto no sé qué es De fuerza Vale, se está tomando todavía las pociones Se las ha tomado a último momento Lo he jugado bastante bien Ojo que me mata Es bastante bueno Me voy a tener que concentrar Sí, sí, sí Si quiere me convea Hostia que sí me convea Vale De momento nada Vamos a regenerar Con calma No puedo entrar en hambre No Duelo tenso Me ha ganado GG Ojo, eh Que se nos puede liar, eh Vamos a perder bastante Eso básicamente porque Duel no es mi modalidad Vale, cuarto game, gente O quinto, quinto, quinto Perdón Vale, vamos a por él Acabo de quitar la lava además Ok Let's go Not bad Hostia Esto no, otra vez No He ganado Oh, he ganado Sin siquiera salir de aquí Se ha rendido automáticamente Ok Pues una victoria más Ok Nada mal, eh Casi me mata este tío Tres, dos Uno Vamos para allá Bastante mal, eh Disfruta, mi pana Ahí estamos Sí, señor Vale, cinco Vale, tiene cuatro minutos Cinco Ojo Bien Let's fucking go Bien jugado, bien jugado Game número nueve Vale, full diamond Y ya está Sin más Vale Puede ser bueno este tío Aparenta bastante bueno Vale, dos hits Vale, bien Bien, 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 bien Me la estaba liando al principio Que me está haciendo solo críticos Pero después ha salido bastante bien Game número diez Se viene De momento diez partidas Bastante positivos Creo que solo hemos perdido una Puede ser Nada malo Aunque no hay que confiarse Porque siempre nos puede tocar Una mala racha Este tío, por ejemplo Parecía bueno Yo tampoco es que soy Vale, yo tampoco es que sea ninguna perla Vale 3.5 3.0 2.5 Ojo Vale Me había dejado a seis El tío Ojo Dejando ahí, bro Vamos a rematarlo Y ahora al final Le asusta mucho La lava Vale Vale Lo hemos hecho bien Hostia Me tiene tocado Come primera manzana de oro Yo también Me va a matar Por ratilla Está fallando todo el rato Toma manzana de oro Pensaba que Los filetes regeneraban más Como en la otra Vale Ocho de vida No me ha regenerado tanto Hostia Ha recogido la lava Encantado Encantado Hombre Vale Lo matamos Lo matamos Buena jugada Buena jugada Lo he jugado bastante mejor Sí señor A ver Yo voy a Teóricamente Regenerar algo más Está en Windows Vale Me ha golpeado Vale 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 Este Recordad que Iba de romper la armadura Más que de matarlo Aunque si podemos matarlo Vale Me he cambiado un poquito No toma nada para regenerar Se deja matar Vale Ok Not bad Soy imbécil ¿No? Soy imbécil ¿No se va a quitar el fuego? Vale Perfecto Mejor para mí Mira, mira, mira Cómo se quita vida Ojo que lo mato Solo por el fuego GG Me ha pasado por despistado Vale, sí señor Insta win otra vez What Oh Vale Me encanta esta modalidad Me puto en Insta win Se viene Vale, estamos en la misma modalidad Que antes Perfecto Bien, bien, bien Game número 37 Se viene Ah, que es explosivo el arco Ah, esto es de coña Esto es de coña Se habla de spamear el arco Esto Ok Vale Claro, claro Pensaba que era infinito No Se está quemando Lo he matado Lo he matado solo con el fuego Ok Ok Well done Voy a hacerme la de la alabanza Ni de coña Yo sé Se lo voy a volver a intentar Aunque lo voy a ganar igual No, no No se lo voy a hacer Vale Game número 40 Poco se habla de esto Estoy empezando a odiar tu manera de moverte También te digo Muy bien Muy bien jugado la verdad Me ha aceptado revancha Por cierto O sea que Gof Mi modalidad preferida Literalmente Va a estar huyendo todo el rato de mí No me lo creo Vale 4.5 Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, GG Bien jugado Como me gusta Como me gusta Como me gusta Jugar con el entorno Muerto Vale Ok Poder 3 infinidad Vale Insta win Se ha tomado la manzanita esta Le voy a quitar Simplemente Para quitarle Lo que vendría siendo Los colazoncitos Estos amarillos Pero vaya No me hace mucha ilusión Acá hay agua Y no lo regenera instant Sí Es que le damos Esa toda la ciudad Una manzanita esta Es que venga De la por mí Está cogiendo la buena posición Ni siquiera sin darse cuenta Pero está malo este cabrón 2.0 Se viene 2 1 Por fa Termina quedando 5 minutos Ok Nice game Vamos para allá gente Plop Plop Bueno Después de esto Creo que no va a querer Volver a jugar conmigo Pues ni de coño Vamos Sale Voy a romper La pechera de oro Ha muerto Por caída Le he tocado Bastante La pechera Pero es que da igual No sé No sé qué ha pasado hoy No se ha pasado Mucha gente Bueno Luego lo veré En las stats Mejor Vamos para allá Último game Let's fucking go Plop Vale 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 Me está tocando bastante Ok Bien jugado Bien jugado Por mi parte Vaya GG Let's fucking go Bien jugado Vamos a rezar Para que el primer player Sea más Malo que Hostia El primer player del día Vale Vale No, no te tomes La puta manzana Por favor Ok Nada mal Joder Vale pues nada Le tenemos una ventaja Absoluta O sea Además de una barra De corazones Vale 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 Ya casi lo tenemos 4.5 Es muy bueno 3 3 3 3 3 Alright Vale Se está cansando Se le está cansando El veo Porque está dejando de apuntar Bien Claro Nosotros comenzamos Tu primer pelote Ok Alright Well done He sido un poquito de recasado Insta win Ok What Ok Nada Pues otro insta win Y gracias a todos Los que están haciendo el stream Gente Uh Como hitea Que cabrón Se toma la monta de oro Que prácticamente no tiene fallos Nooo Vale se viene Oh Es el de antes Es el de antes Es el de antes Vale Nice 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 Me mola Vale vamos a ver Que tan buenos con el arco 2.0 Let's go Con 8.5 Vale Pues nada Easy Ojo Me ha aceptado el rematch Si viene Tú Cabrón A ver Es lo mejor que puedes hacer ¿No? Pero Bueno Guardo en pussis Y capón Ok Nada Encima me ha dado daño Porque ahí ya Me va a ganar ¿Eh? O sea Me está quitando más daño Teóricamente Tiene 2.0 Eres un friki Tío A ver En largas distancias Soy claramente mejor que él En cortas Bueno Se me complica un poquito más También te digo Que lo que está comiendo No es normal Fuck man Pues A ver No sé ni para qué Pero bueno Para gastarme la saturación Dice Opa Hostia No Pero puedes dejar de comer Tío Este pibe Me va a durar 4 años Es que paso tío Es que paso ya Es que me da palo Es que me está dando palo Este Uf Pero que tiros ¿No? Estoy haciendo cada tiro Parezco Fortnite's Player Tío Por favor Stop eating bro Ah Es cierto Que si lo estoy apuntando Es un poquito de rara La verdad Es un poco Tío Oh gracias Por favor Ok GG Otra hija Tío Es que ya me suena la polla Es que me da hasta pena el chaval Oh que me folla Pero como no la ha dado Hola FB Hola 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 A ver Soy malo Pero no tanto Si que cabrón Como shiftea Como ha shifteado La puta Tío No me estoy dando Me está Generando Rabia Ya no Ya no me río Not funny Quiero ganar Me da No El movimiento no me da A ver colega No es tan complicado Darme ¿Cómo? Chico puto Qué pesado ¿Puedes dejar El puto esquineo? Ok No está comiendo No sé por qué No sé qué ha hecho Ahí al final ¿Sabes? Pero es que yo también Estoy un poco cansado Le voy a dar decline Lo siento mucho En plan Había dicho que le iba A decir que sí Todo el mundo Pero es que Ah se ha tomado Una manzana de oro Desde el principio Hijo de puta Hijo de puta A ti en casa Te pegaban Vale A ver Teóricamente Debe estar regenerando Ha sido muy buena La de aprovechar Que me ha quitado dos veces Para comer La verdad Si hombre Te has tomado Una manzana de oro Cabrón Ya está Qué pesadilla Qué pesadilla Es suficiente esto Ni de coño Me he motivado No me No llego a Vale A era No tío Lo había metido en combo Tío Pero que no consigo el combo Puede fallar un puto hit No falla una No falla una Nada Está enfermo Está enfermo Está enfermo Vale Vale There it goes Va Voy a comer No voy a ser tan hijo de puta De ponérselo chungo Eres tonto No me acordaba Que se le rompió la armadura Ok Nada pues he ganado Es cierto No me acordaba De la armadura Tío Easy A ver Que tiene absorción Pero no me acuerdo muy bien Lo que hacía Eso Muy inteligente Ok No me ha quitado Ni vida Game número 61 Te voy a dar tan pánico Ahora Bueno pero Pero volteas Pero volteas Vale venga Ya estás listo Para pvvv o no Ah no No pues lo acabo de perder Si pierdo es por flipado Ya está Enjoy Enjoy Dale ahora A volver a A ver Va a estar chungo A ver Mi intención No era esa Pero ok My bad My bad Me encanta esta modalidad Así que muchas gracias Ok Ok He mojado bastante Con el lava Drop Quiero un delfín Let's fucking go Game número 65 Vamos a Romperlo Será bueno Oh Es bueno Es bueno Ojos mejor que yo Me saca ventaja Dos golpes de ventaja Exactamente GG Game número 66 Ok Como me gusta, como me gusta Como me gusta el modo UHC Le he quitado todo el focus Si tenía algo de focus, bueno, es muy malo Game número 67, creo Ojo que me mata Claro, es que debía tener manzana de oro Debía tener manzana de oro, no me la he tomado Se viene Vale, goz Goz, bien, 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 bien No, me mata, me ha matado porque soy gilipollas Hijo de puta, let's see butterfly ¿Qué coño dices? Me acaba de llamar al malecón En inglés, oye que bien, ¿no? Muy buena rotación, la verdad All right, baby ¿Qué caso? Forma la posi todo el game Vaya puta fracasada, ¿no? Qué heredad mala All right All right ¿Vale? ¿Codré mamá? ¿Codré mamá? ¿Codré que acá? Vale Yo le debería de sacar bastante ventaja Debería Juego bien de esa morción de oro Me mola la peña que dice Si si al final tengo un duelo Hostia que clean ha sido eso Se viene Ojo Vale Ok nice Ojo que está la gente pro Vale bien All right All right baby Vale muy buena la de tomarse la manzana de oro Vale Vamos para allá manito All right babies Joder es de los Es de los míos este Lo he escogido bien Se acabó de quitar su propia lava ¿Me andaré? ¿Me andaremos? Bah También te digo que el sobreviviendo 100 días de esto Va a ser todo el rato PvP Literal En plan Como no hago una recuperación De todas las veces que he matado a alguien Hostia Ahora Ahora El video va a ser PvP full Literal O sea Literal Video PvP A ver A ver Es que me está Me ha quitado solo medio hora De TikTok 6H 8H Si me ganas te sigo Hablando de seguir Me podéis seguir al TikTok Lo tenéis abajo en la descripción Me gana God Vaya Combo final Si me da rematch Le acepto A ver Me tiene que ganar el mejor de El mejor de 3 O el mejor de 5 Como él quiera Ahora ya No vale Aparte de que no lo está consiguiendo Pero bueno Vale Bueno Pues el mejor de 7 será Y Oh Otro game Bueno Al menos tiene cojones Al menos tiene huevos Hago salvo God Me aceptará otra Ni idea A ver Estoy peleando contra él Porque juega bien Tiene la posibilidad de ganarme Me acepta otra Le tiene que estar dando Mucha radia Este tío debe estar subiendo Los highlights A su TikTok Y está viendo Como un tío Lo está aparizando Literal No lo están ni consiguiendo All right Baby Ok Ya, ya está Le voy a dar otra A ver si acepta Si acepta Lo jugamos ¿Es el mismo? ¡Es el mismo! Me tiene miedo Ojo, eh Eso sí Debe estar bastante focus Contra él O sea Eso es un punto Bastante guardado Ok Me ha dejado 1.5 A ver Tengo dos No Ojo Voy a ganar Pero porque Le he hitado El primer golpe Creo Ya Vale Vamos para allá Me va a ganar Ya, ya Me ha instanquileado A este tío ¿Era? Sí Oh Ah Fuck Le he dejado A medio Cora Tío Ala, ala, ala Me pasa por saltar Me ha quitado Tres de un Me ha quitado Tres corazones De un hit Chúpame la polla Contador igualado Let's go Ok Me va a aceptar Un reman Vale Se viene Ese empate Si me gana Happens Es extremadamente Bueno este tío Game 97 No me merecía perder Ya está, ya está Le voy a dar decline Está llorando en su puta cosa Va a tomar O sea Una manzana de oro Debería Game 99 Gente Voy a dejárselo un poco En plan Voy a dejárselo un poco en plan Se ha auto puesto la lava a sí mismo Vale 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 Y... Nice Hemos terminado el... El 110 Gente Pues nada Hemos terminado el 110 No sé si hemos salido... Como había dicho Con las 100 wins Pero... Lo hemos hecho bastante bien La verdad Yo creo que hemos ganado Más del 70% De los games Bueno si Duelz 171 wins Let's fucking go Y hemos perdido... 27 veces Nada Yo creo que lo hemos hecho perfecto Vale Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo La verdad Hemos conseguido lo de Las 75 wins Así que Me debéis Me debéis Que me sigáis Si queréis me podéis seguir También en Twitch Que es en donde he hecho este vídeo En donde ha sido grabado La verdad Podéis... Chat Podéis saludar Si queréis Solo si queréis No seáis tímidos Va Ahí está Por ahí está Rafa Y bueno También está Golday Pero... Se le ve que a veces ha aparecido Justo en el momento Más importante En fin Espero que os haya gustado este vídeo Si sí Dejad un buen me gusta Y nos vemos En futuros vídeos Dale like y apoyarlo Chao 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 Chao